Estamos en vivo y a todo color. ¿Qué hace un tsunami en África? Nos va a cancelar. No sé. No sé. Café. ¡Cabrón! La gente no sirve. Ya los TikTok nos van a poner un warning, cabrón. Papi, la gente no sirve. Joder, María. Eri, ¿qué tienes? Cabrón. TikTok nos va a poner un warning, cabrón. Eso, cabrón. TikTok nos va a poner un warning, chico. Oscuro. Nos va a un mongo primero. Papi, como tú quieras. Como tú quieras. ¿Cómo tú te estás sintiendo? Vámonos mongos primero para no empezar tan fuerte. Ok. ¿Cuál es el santo de los zapatos? ¿Santo de los zapatos? No sé. Sandalias. Ah, ok. Está bueno. Está bueno. Respect. ¿Víctor? ¿Víctor? De casualidad, ¿ustedes saben por qué las chinas no tienen cuernos? Las chinas no tienen cuernos. Nada, las naranjas. Las naranjas. No tienen cuernos. Cabrón, ese ya lo hice. ¿No? ¿Sí? Espérate, porque las chinas... Ah, no, 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 no. Tú dijiste que es toronja. Pues eso. Es esa. Sí, porque no son toronja. Ya lo he visto, el cabrón. Eso ya sabe. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero es la misma contestación, más o menos, la misma pregunta. Es más o menos lo mismo. Yo iba a decir algo con toronja. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Yo dije, este... No me acuerdo, pero es una mierda ahí como que... Sí. Porque yo... Que es como que si le pegas cuernos a una... Qué sé yo. Ah, que si le pegas cuernos a una china, ¿en qué se convierte? En una toronja. Exacto. Era algo así. Es lo mismo, es lo mismo. No sé, es lo cambié. No, pero es diferente, es diferente, por lo menos. Lo cambié, lo cambié, lo cambié. No, 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 no lo lavé. No recicle chistes. Somos más de algo, ¿eh? Ok. ¿Sabes dónde se murió Thor? Sabes que siempre vengo con los chistes de Thor. Yo tengo uno de Thor. ¿Sabes dónde se murió? ¿Cómo es? ¿Sabes dónde se murió Thor? No, no sé. ¿Dónde? En un tornado. En un tornado. ¡Eri, zumba! ¡Qué charro! ¡Qué charro! ¿Qué guarda de Alvarez en su nevera? Lo ha dicho ya, papi. Sí, lo oscuro. ¡Papi! ¡Hablo, hablo! ¡Cómo se miran los tortillos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me cago en la hostia! ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Qué le dice? ¿Eso es a tuya? ¿O es impresión mía? ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡O vas tú, vas tú, vas tú! ¿Qué pregunta, ¿qué pide Steve Jobs en un supermercado, en un colmado? ¿Qué pide Steve Jobs? ¿En un colmado? ¿En un colmado? Ajá. Apple. ¿Ipan? ¡Wow, cabrón! ¡Charr! Ok. ¡Charr! ¿Cómo se llama la única fruta que le avisa a su papá cuando termina de hacer deberes? ¡Diablo! ¡Papá! ¡Papaya! 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 ¡Está bueno! 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 Ok, nos vamos a oscuro. ¡Qué! ¡Ay, Dios! ¿En qué se parecen Cristóbal Colón y un cura? ¡Ea, hostia! ¡Ah! ¡Ah! Siento que sé, pero es que no lo quiero decir. Dilo. ¿Qué? ¿Qué violan? ¡No! 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 ¡Dilo! 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 ¡Buen chiste! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Está peor, pero es por la línea! ¡Que no sé! ¡Ya! ¡Hablo, carajo! ¡Ya! ¡Santi, yo creo que va a tener que ver! ¡Lipiar eso! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno, cabrón! ¡Wow! ¡Eso está bueno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dilo! ¡Yo tengo uno oscuro! ¡Qué! Espérate, espérate, pero me toca a mí. ¡Dale, dale! Tengo uno de Thor. ¡Ah! ¡Ajá! ¿Ustedes saben cómo sube Thor al tope de un edificio? No, mano. En el elevador. ¡Eso está bueno! Ok, yo voy a cerrar el mío con un chiste oscuro. Recuerden, mi gente, que esto me lo enviaron. Uno sucio. Un día, un niño ve a dos ardillas chingando. Le pregunta a su padre. Yo lo vi. ¿Qué hacen las ardillas? Y, este, viene el papá y le dice, están haciendo un bizcocho. O un pastel, como dicen por ahí, ¿verdad? Al siguiente día, el niño dice a su padre, oye, ¿ustedes hicieron un bizcocho anoche? Los padres vienen y dicen, oye, ¿y cómo tú sabes eso? Viene el niño y responde, dice, no, fue que me comí el frosting que estaba en el sofá. Cabrón, yo vi eso. Yo lo vi y le piché, cabrón. Sí, lo vi y le piché.